Hola, somos Jorge y Abraham de Feeding the Enemy Nosotros somos Banana Beach y hemos venido a tocar aquí a Valencia con estos dos Hemos pensado que podíamos dar una vuelta por Valencia e invitar a gente a nuestro concierto de mañana Vamos chicos Vamos Concierto de Feeding the Enemy, Banana Beach, mañana a las 7 y media del drag show No podéis faltar, vamos hasta allá Feeding the Enemy, Banana Beach, mañana a las 7 y media del drag show No podéis faltar Acierto con esa gente, con Feeding the Enemy Así que os esperamos allí, ¿vale? Gracias Vale Vale, empezamos con la mañana Mañana La mañana de Miami, Banana Beach, en el drag show A las 7 y media de la tarde No podéis esperar ¡Vamos! 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 Bueno, estamos aquí en la Rempe Vamos a ir a hacer un poco de promo, Carlos de Banana Beach y yo, ¿os parece? Vamos a intentarlo ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola! Mañana a las 7 y media del día de mi Banana Beach En la sala blanca En el drag show A las 7 y media, ¿no? A las 7 y media, ¿no? Sí ¡Buenas! Gracias, chicos ¡Buenas! ¡Hombrora! ¿Un Rov? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Venis mañana a venir a vernos, no? Nos vamos a tocar fin indio de mí nosotros y... Y Vanana Beach a las 7 y media en la zona Black Note. A través de los euros os podéis inscribir y os paseos. Si quieres, si queréis pasar y tenéis un poquito de horroño por allí... Claro, gracias. Muchas gracias. ¿Uno? Pues no os olvidéis. Mañana 7 y media Black Note, Kill the enemy y... ¡Nanabitch!